Música Queridos hermanos y hermanas, es un gusto, como ya decía al inicio, quiero estar en esta Eucaristía con todos los hermanos sacerdotes, con ustedes, Santo Pueblo de Dios, las religiosas, los seminaristas. En primer lugar, agradezco a Monseñor José Luis, arzobispo, a Monseñor Óscar, al Cardenal, por esta invitación que año con año nos están haciendo de venir a presidir esta Eucaristía y también al Padre Carlos Cartagena, Francisco, perdón, Cartagena y su vicario, que están de párroco aquí, guiando la parroquia de aquí, de la Catedral. Estamos aquí para reflexionar sobre tantas cosas hermosas que ocurren en torno a esta fiesta del Divino Salvador del Mundo, pero en esta ocasión también, pues, estamos celebrando la fiesta de Santa Marta y las lecturas del día de hoy van precisamente en esta línea de que nosotros recordemos estos grandes personajes que nos ayudan a vivir a nosotros el Evangelio de una manera más eficaz. Todos los personajes que aparecen en los Evangelios se manifiestan de alguna manera como un punto en el cual nosotros debemos de reflexionar. Y hoy es Santa Marta en torno a esta fiesta del Divino Salvador del Mundo. Todos conocemos que, al menos según el Evangelio de San Juan, eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro, como bien sabemos. Y el personaje destacado también en los Evangelios sinópticos que le llamamos es la figura de Marta. Y es que esta mujer es un modelo de servicio, como son generalmente todas las mujeres de este querido país, el Salvador en el cual nosotros gozosamente hemos nacido. No hay parroquia donde no sean mayoría las mujeres. Y no hay parroquia donde los servidores más grandes siempre son las mujeres. En esto es una nota, pues, para mí, muy hermosa, porque siempre la fuerza pujante de la Iglesia está también en las mujeres. Hay una santa que se llama Santa Teresa de Jesús, que ella reconocía que el Señor siempre encontró más fe en las mujeres que en los hombres. Por un ejemplo sencillo, está la Santísima Virgen María, como un gran modelo también de esas mujeres servidoras. Hoy, junto al Papa Francisco, nosotros agradecemos esa potencia y esa fuerza de las mujeres en la Iglesia. Y nos sentimos gozosos de tanto trabajo sacrificado, de muchas madres de familia, y de muchas mujeres agentes pastorales que realizan una gran tarea en nuestras parroquias como catequistas, desde el servicio más importante hasta el más pequeño. Así que gracias a todas estas mujeres que hoy están aquí presentes, que para variar, hoy también son mayoría en esta celebración eucarística. Un aplauso para todas las mujeres. Y esta mujer es una gran servidora. Los hipnópticos nos recuerdan que un día va Jesús, porque tanto el Evangelio de San Juan como los otros evangelios nos hablan de la importancia de Marta, de María. Nos hablan de la importancia de los amigos de Jesús. Lo primero también que habría que decir es de que Jesús le encanta tener amigos. Jesús no le encanta tener enemigos. Y ojalá ninguno de nosotros tuviese enemigos, o al menos voluntariamente. Si ya le caes a otro como tropezón en ayunas o como te tunte problema de ellos. Pero que al menos tú no estés preocupado por tener enemigos, sino por tener siempre amigos. La primera recomendación para ser amigos de Jesús es ser amigos entre nosotros. Incluso para orar es practicar buenas relaciones fraternas. Porque al fin y al cabo el Señor nos ha llamado también sus amigos. Y Marta, María y Lázaro eran grandes amigos de Jesús. Nos refiere un día los evangelios que Jesús va donde Marta y María. Y Marta, dale que dale, trabajando, como decimos en buen salvadoreño, sudando la gota gorda. Y María, ahí, ¿verdad? Bien tranquila. En salvadoreño decimos otra expresión, pero bien sentadita ahí a los pies de Jesús. Y en un momento está Marta que le va a decir al Señor. Señor, Señor, y no se te da nada que María me haya dejado con todo el oficio. Y el Señor le dice, Marta, Marta, todo lo que ya sabemos. Pero a mí me gusta explicar esto porque a veces lo damos por alto. Y saben, Jesús, ya lo habrán oído muchas veces, Jesús tenía una maña. Una mañita muy salvadoreña, muy latinoamericana, diríamos nosotros. Y es que Jesús, cuando llegaba a una casa, nunca llegaba solo. Nunca llegaba solo. Incluso el capítulo 2 de San Juan nos dice que a las bodas de Caná, allí fueron los 12 apóstoles y hasta la Santísima Virgen María andaba por ahí. Y junto a ello otro montón de gente. Así que ya saben el cansancio de Marta. ¿Por qué se cansó Marta? Pues porque yo sé que cualquier mujer de las que están aquí dirían, ay, que Marta más inútil. No le puede hacer unos frijolitos, una cuajada o algo. O un poco de bofe, incluso por cualquier cosa, ¿verdad? Allí a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que Marta no tenía que preparar comida solamente para Jesús, sino para toda aquella gente que le acompañaba. Y es mentira que Jesús solo quiere decir que María ha escogido la mejor parte porque es la mujer contemplativa y orante. No, Santa Teresa, siempre van a perdonar que hoy les hable de ella. También decía que Marta estaba sirviendo porque ya antes había hecho el trabajo de María. Es decir, ella ya había escuchado al Señor y después de escuchar al Señor, ella entendió, como entienden todas estas mujeres y hombres del Salvador, que el mensaje del Señor no es solamente para dejarlo guardado en nuestro corazón, sino que hay que ponerse a servir. Cuando yo era cipotón había un gran predicador que decía que el servidor que no sirve, no sirve, no sirve para nada, ¿verdad? Si alguien que haya escuchado la palabra de Dios y que quiera quedarse solo contentito, hay mi palabrita de Dios y lo que yo sentí, lo que yo no sentí en la oración y aquí y allá, está bien que sientas todo eso, pero ponte a trabajar. Ninguno que conoció al Señor se quedó tan tranquilito. Hasta el endemoniado quiso, después de estar curado, quiso seguir al Señor. El Señor Bartimeo, que según la tradición sinóptica, el último milagro que hace el Señor, curar a este ciego, después de ser curado, se puso a seguir al Señor. Queridos hermanos, a veces nos hemos convertido, no digo ustedes porque se les ve la cara de santos, pero en consumistas religiosos, consumistas religiosos. Queremos nuestra misita de 15 años, la misa de una boda, queremos si se nos murió alguien, una misa y demás, pero no queremos hacer nada por el Señor. Consumistas religiosos. Y este es un peligro, sobre todo ahora que nuestro mundo está tan descristianizado. Ahí tienen el ejemplo de las olimpiadas, que eso ha dado mucho que hablar, descristianizado. Y vos te quedas tan tranquilito ahí, si sentí o no sentí al Señor. ¡Ay, qué lindo! Pues está bien que lo sientas, pero ponte a trabajar, porque el Evangelio de Jesucristo exige tu compromiso. Y ahora, en el otro texto que hemos escuchado hoy, que Marta está, se ha muerto Lázaro, el hermano, y Marta está ahí, como se pone toda nuestra gente, y todos nos ponemos cuando se nos muere un ser querido, porque a todos se nos ha muerto más de algún ser querido. Y entonces quedamos, ¡ay, se nos fue fulano! Y algunos, porque para mí, los despierta el demonio, no es Dios. Siempre, en algunas ocasiones, hay algunas personas que, como Marta, con el perdón de ella, Señor, si hubieras estado aquí, no se habría muerto mi hermano. ¿Qué es lo que despierta en muchas familias? A veces, cuando hay un difunto, una difunta, eso, como les digo, los despierta el demonio. Es que si me hubieran hecho caso, lo hubieran llevado a aquel médico y no se hubieran muerto. Es que fulano no lo cuidaba bien, y la sutana tampoco lo cuidaba bien, y por eso se murió fulano. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nos pasamos echando culpas. Es una queja implícita ante el Señor. Pero la verdad, queridos hermanos, así como Lázaro y cada uno de nosotros, va a tener un día final. Y aunque estés, iba a decir el nombre de un hospital famoso de aquí, Pudiente, pero aunque estuvieras ahí, cuando llegó tu hora, hermano y hermana, llegó tu hora. De acuerdo, a cuidar bien a nuestros enfermitos, y que nos cuiden bien también cuando nos toque a nosotros, pero todos sepamos que nos vamos a presentar un día ante el Señor, nuestro Dios. Así que nunca dejen, y nunca se pongan tampoco, que si se murió fulano, echarle la culpa a Mengano por esto y por lo otro, porque no lo llevaron al médico que yo decía, porque no lo cuidaron como yo decía. Todo eso viene para que el difunto no descanse en paz, y la familia doliente tampoco descanse en paz. Pero Marta entendió bien el mensaje, y cuando entendió que Jesús era la resurrección y la vida, se dio cuenta, pues, que había que confiar en Dios, y aunque Lázaro resucitó, volvió a morir. Aunque el joven, hijo de la viuda de Naín, el Señor lo resucitó, pero murió. Y la hija de Jairo, aunque el Señor la resucitó, murió. ¿Qué significa esto? Que no podemos estar en la vida prolongando y pensando que nunca nos vamos a morir, porque aunque el Señor te resucitara hoy, por si te moriste hoy, siempre vas a morir. Pero ¿para qué vas a morir? Para ir con el Señor. Hoy, en el día de Santa Marta, renovemos el compromiso de servir a Dios en nuestros hermanos, porque nunca hay un servicio estrictamente puro al Señor. Incluso nosotros los sacerdotes, cuando servimos, servimos al Señor en nombre de ustedes, en nombre del pueblo de Dios. Y cada servicio que le haces a Dios, siempre repercute en los hermanos. Renovemos ese compromiso animoso de servir al Señor. Después de la pandemia, hay muchos cristianos y cristianas que han quedado muy, pero muy, diríamos, en unos cantones de Chalate, con mucha tiricia. Eso es, con mucha pereza, ¿verdad? Y como muchos se acomodaron a vivir la Eucaristía desde el sofá, hoy quisieran que hasta la Eucaristía o la hostia consagrada sin estar enfermos, se la llevaran allí a la casa. Pues no, hermanos, hay que motivarse mucho. Y algunas personas, cuando hay cambio de párroco, dicen, yo estoy esperando solo que haya cambio de párroco para dejar este oficio, este ministerio que me han encomendado. Pues no, si tu compromiso... O otros dicen, bueno, el Padre está tan lleno de trabajo que, hombre, le voy a ayudar en esto. Pues sí ayudas al Padre, pero al que estás haciéndole la tarea especialmente es al Señor. A mí me gusta decirle a los agentes pastorales allá en Chalate, pues, que les vamos a aceptar la carta de renuncia hasta el día de su misa de cuerpo presente, ¿verdad? Y a trabajar animosamente, a trabajar animosamente esos, con el perdón, que andan por ahí golosos espirituales solo queriendo disfrutar al Señor y que el Señor y aquí y allá pero no hacen nada por la evangelización, no hacen nada en su parroquia, hay que tener cuidado de esa gente. Y por eso, con mucha alegría, les digo, como ya les habrán dicho muchos, el próximo año todo el Salvador va a estar en evangelización. Todas las dioses nos vamos a hermanar en el anuncio gozoso del Evangelio. Porque estamos convencidos que muchas cosas tienen que cambiar en nuestro mundo y en nuestro país, pero las vamos a cambiar a fuerza del Evangelio. Hay muchos que están necesitando al Señor y hay muchos que están sufriendo más de la cuenta porque nosotros no nos hemos comprometido en anunciarles a Jesucristo. Hay muchos, hoy es una epidemia, muchos jóvenes se quieren suicidar. ¿Y por qué? Porque no les ha llegado el anuncio o no se les ha proclamado el Evangelio de Jesucristo como se les tiene que proclamar. Así que, queridos hermanos, a todos ustedes los que están acá, los necesitamos desde ya en la evangelización, pero los necesitaremos doblemente el próximo año. Levante la mano los que quieren salir a evangelizar el otro año. Todos la levantaron así, me gusta. Tiene que ser así. Sí, porque el cristiano que no le alegra el Evangelio de Jesucristo, saber qué está haciendo en la iglesia. Aquel cristiano que no quiere evangelizar, como dice un grupo por ahí, por lo menos un metro cuadrado, saber qué está haciendo en la iglesia. Queridos hermanos, es en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo que se mira el amor verdadero. No hay amor sin obras. No hay amor solo de palabras. Los que hablan de amor solo de palabras son las canciones. Pero nosotros, cristianamente, el amor se demuestra con obras. Y creer en Jesucristo y amarle se manifiesta también en obras. Así que todos animosos, desde hoy, pero para esa gran misión del próximo año, tenemos que estar bien conectados. Eso de andar rogando. ¿Quién querrá evangelizar? ¿Quién querrá ser catequista? No, hombre. Aquí estoy yo. Envíame a mí, como dice la palabra del Señor. Así que no queremos respuestas. El Señor no quiere, mejor dicho, respuestas tibias de cada uno de nosotros. A ver qué tal. Lo voy a pensar. ¿Cómo que vas a pensar? ¿Qué vas a pensar? Es tu compromiso cristiano. Sobautizado. ¿Amas al Señor o no lo amas? Ah, pues el amor se manifiesta, como ya les decía, en obras. Y Marta, Santa Marta, bendita Santa Marta, nos enseña también lo que es el amor y la fuerza del amor que se manifiesta, que se expresa en obras. Quisiera seguir hablando, pero mi gente tiene que regresar a Chalate. Y está Chalate lejos. Y también los de las otras dos vicarías tienen que volver a sus hogares y los padrecitos y las monjitas y todo el mundo también. Así que aquí lo dejamos. Pero ojalá, hoy antes de irse a acostar, mediten en este evangelio que hemos escuchado hoy y nos demos cuenta, ¿me parezco en algo a Santa Marta? ¿O qué he hecho con la palabra de Dios que yo he recibido a lo largo de mi vida? ¿He generado algún discípulo para el Señor o sigo siendo tan solo un consumista religioso? Ojalá que no sea así, ¿verdad? Bueno, se ponen en pie, por favor. ¡Gracias!